Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La mayor parte de los ciudadanos dicen esto ha sido una banda de rateros que se apoderó durante 10 años del eragio nacional, de la cronología de obras públicas, de las contrataciones más significativas, con un tránsito de dinero de parte del verdadero propietario de ese dinero, que es el pueblo ecuatoriano, una inversión que agiganta a doctor Montúfar y llega y desborda una cantidad que la ciudadanía no tiene idea. Esto seguramente le animó a usted a concebir esta manera drástica, contundente, de ubicar al jefe de lo que usted va a llamar pandilla y naturalmente bajo esas connotaciones demandar la devolución, porque todo el mundo nos ha engañado hasta este momento. Nadie nos compromete la devolución del dinero del pueblo ecuatoriano y en esa lucha nos entusiasmamos con verdadera drasticidad. Todos los ecuatorianos tienen que devolvernos la plata que se quieren robar a fuerza de disimulos y de discursitos. Tenga la bondad, doctor Montúfar, de explicarle a la ciudadanía cuál es la verdad cuantitativa y cualitativa que usted ha descubierto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. Creo que tenemos que partir de la situación o del reconocimiento de que la corrupción en el Ecuador en los últimos 10 años pasó de ser un hecho, digamos, aislado, excepcional, de ciertos funcionarios públicos que se desviaron de la ley para beneficiarse personalmente, para transformarse en un hecho estructural y sistémico. Creo que esto es importante tener presente. Es decir, los hechos de corrupción que se denuncian todos los días, acabamos los ecuatorianos de ser testigos con vergüenza de este intercambio vergonzoso, insisto, entre Polit, Serrano y después las entrevistas de Polit, ex contraloro y prófugo de la justicia desde Miami, en que abre la caja de Pandora para denunciar muchísimos temas, que además menciona, le puso en conocimiento del expresidente Correa. Eso nos dice que entonces en todos los ámbitos de la administración pública, en todos los ámbitos de la administración pública, del Ejecutivo Nacional, durante la última década, la corrupción, como decía hace un momento, se transformó en algo sistémico y estructural. Eso significa, Gonzalo, y por eso es el denuncia, el tenor de mi denuncia, que estamos hablando de un hecho organizado, premeditado, planificado. Y por tanto, el delito que cabe, y por eso es mi denuncia a la Fiscalía, además de las investigaciones puntuales por peculado, cohecho, tráfico de influencias, concusión, lavado de activos, defraudación tributaria, testaferrismos, todos los delitos que están alrededor, es el delito madre. Es decir, que esta es una corrupción sistémica, estructural, organizada, premeditada, y por lo tanto, la figura penal es la de delincuencia organizada. El artículo 369 del Código Integral Penal, que habla de la situación del hecho delictivo, cuando dos o más personas se organizan, planifican, estructuran un esquema, una trama de corrupción para afectar, en este caso, los dineros públicos, el erario nacional, luego de haberse tomado el Estado ecuatoriano por la vía electoral, y a partir de allí, cometido estos delitos. Entonces, el primer elemento conceptual es del que parte mi denuncia. En segundo lugar, recuerdo usted, yo soy acusador, fui y todavía soy acusador. Perdóname, doctor Notúfar, me parece que hay que redundar en la figura de un delito sistemático. El COIP se cuida y ubica en lugar de mayor preocupación en el castigo, en la sanción y en la identificación de este delito, mencionando precisamente aquello, y crea esa figura para combatir, para sancionar, para castigar, para penalizar abiertamente este delito. Creo que es importante entender el carácter del estado de corrupción que se generó en el Ecuador, no caer en una, diría, un análisis únicamente puntual de ciertos casos que pudieran dar la impresión errada de que se trató de sencillamente algunos casos excepcionales de corrupción. Creo que lo que estamos viviendo, y por eso es que el gobierno no puede reiterar en ese mismo tipo de patrones de comportamiento, como los que usted acaba de señalar, que son extremadamente peligrosos y que pueden derivar en lo que fue el estado de corrupción que se generó en el correísmo. Y yo creo que eso es muy importante. Pero es muy importante, y hacia allá va mi denuncia, que entonces, como le decía hace un momento, si se quiere realmente avanzar hacia una lucha real, una cirugía mayor a la corrupción, que entonces partamos de esto. Y mi denuncia, yo pido que se excuse el fiscal general de conocer el caso, igualmente que se excuse la fiscal subrogante. Lo que debería ocurrir es que el fiscal más antiguo se haga cargo de la investigación, y espero que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúe lo más pronto posible, de manera prioritaria, la tarea de la fiscalía a cargo de Baca Mancheno, y yo creo que amerita su sustitución, amerita iniciar nuevamente un concurso para que se nombre una fiscalía verdaderamente independiente. Solo una fiscalía verdaderamente independiente, con todo un equipo, con toda una experticia, un trabajo técnico, jurídico, científico, para llegar a desentrañar lo que ocurrió, puede darle al Ecuador la verdad y, por lo tanto, la justicia que requerimos. Perdone, doctor, si el señor fiscal Baca a usted le dice, compruébeme de que mi exjefe, el presidente Correa o el expresidente Correa, exjefe porque él fue asesor directo del despacho presidencial, cometió o se autoeligió jefe, director, estratega y gerente, de la organización que generó, digamos, estas ingratas novedades al país y que están siendo comprobadas, pero absoluta y totalmente. ¿Por qué le acusa o de qué le acusa, le dice Baca, a usted, doctor Montuva? ¿De qué le acusa a usted a Correa? En mi denuncia yo también pido investigación penal para el fiscal Carlos Baca Mancheno. Él no está calificado para conocer esta denuncia. Él es parte o fue parte de este grupo. Es un asunto de sentido común. Él era funcionario de la presidencia, él era asesor del presidente. ¿Cómo así, una vez que va a terminar el gobierno, se le ocurra a él postularse como candidato a la fiscalía, participar del concurso público? No, pues le escoge el presidente. Entonces ya sabemos que esto fue un asunto concertado, pues. Que en la presidencia de la república deben haber conversado. A ver, tú, Carlos, anda a la fiscalía porque ya termina el gobierno. Pues es obvio. Y tenían un consejo de participación de bolsillo que organizó un concurso público, un concurso de méritos para la selección de fiscal que terminó, en el que terminó el gobierno. Pero a mí no me ha encargado ningún disimulo, ningún ocultamiento de decir vaca como soy yo. Pero evidentemente aquí hay un proceso que es absolutamente claro. Ha quedado demostrado con este informe que extrañamente aparece en este momento, pero que aparece en el que él, como presidente de la comisión del 30S, primero cobró en horarios cuando no podía cobrar y que segundo hizo pagos. Entonces, cometiendo aquí claramente un delito que podría ser tipificado de peculado. Entonces, él no tiene, digamos, lo que hay que entender es que esta organización delincuencial topó las más altas autoridades del Estado. El Contralor General, el fiscal Chiriboa, que no hizo nada durante cuatro años. El fiscal Baca Mancheno, que siendo asesor del presidente, termina siendo el fiscal general después de un concurso hecho por un Consejo de Participación Ciudadana absolutamente controlado por el correísmo y por el presidente Correa. Entonces, creo que ese es el punto, Gonzalo. Y por eso es que, para que en el Ecuador, nuevamente, insisto en esto, podamos conocer la verdad, es necesaria una investigación a fondo, que haga un análisis más allá de los casos particulares, aunque también de los casos particulares, para que se sancionen los casos particulares, pero que pueda desentrañar y hacer justicia, revelando, develando el estado de corrupción que se construyó en el Ecuador durante los últimos diez años. Ese es el sentido de mi denuncia. Y por eso le he dicho, como usted dijo, llamando a las cosas por su nombre. Porque yo creo que los ciudadanos decentes, los ciudadanos de bien del Ecuador, tenemos un compromiso con nosotros y con nuestros hijos de decir las cosas con su nombre. Siguiendo el ejemplo que usted ha tenido durante décadas, yo señalo que este delito es el delito de delincuencia organizada. Y por ahí hay que comenzar en el caso de que realmente existe el compromiso de hacer una cirugía mayor. No sé si se trata de evitar. Yo creo que cada país y cada sociedad tiene sus propios problemas y debe resolverlos de acuerdo a sus propias condiciones. Pero hay una cosa, la disciplina fiscal forma parte de uno de los primeros puntos que John Williamson denominó el consenso de Washington. Y las políticas de consenso de Washington se conocen como políticas no liberales, neoclásicas y forman parte ya del debate académico. Entonces, sí tienen ideología esas medidas. Por supuesto que tienen ideologías. Nadie duda de la corrupción, Gonzalo. Nadie duda desde el pilfarro que hubo en los diez años de corruísmo. Nadie duda de eso. Y todo el mundo suscribe la idea de la cirugía. Nadie duda de eso. Pero creo que el problema que tenemos es mucho mayor. Es mucho mayor. Y hace referencia a la política monetaria, a la dolarización. Es decir, nosotros no tenemos moneda. Necesitamos moneda. Tenemos una economía cuya oferta final, sumada al PIB, más las importaciones, llega a 120 mil millones. ¿Y cuál es esta pregunta, economista? Termino Lidia, termino Lidia, termino Lidia. Déjeme terminar Lidia, porque es una idea técnica. Lidia es la siguiente. Nosotros en los últimos años, desde la crisis 2014, estamos utilizando la deuda, la deuda para compensar la liquidez. Es decir, como tenemos déficit en balanza de pagos, tenemos problemas de liquidez, es la deuda la que alimenta la liquidez de la economía. Entonces, el problema ya no es solamente la deuda, el problema es la dolarización, Gonzalo. ¿Cómo sostenemos la dolarización? Porque la deuda pública está sosteniendo la dolarización. Usted le quita eso, y no es que se cae la deuda, no es que se negocia solo la deuda. En un contexto donde necesita instrumentos alternativos de liquidez, porque ya somos una economía grande, ya no somos la economía de hace 10 años. La economía de hace 10 años era una economía de 40 mil millones, hoy somos una economía de 120 mil millones. La liquidez total de la economía suma 50 mil millones de dólares. Ah, claro, y mucha gente decide depositar en el extranjero, decidimos importar bienes de consumo, etc. Y para eso se necesitan dólares. Entonces, el problema que tiene el gobierno se llama liquidez. No tenemos política monetaria. Es cierto que tenemos problemas de deuda. Hay que resolver los problemas de deuda, por supuesto. Pero al mismo tiempo tenemos que resolver los problemas de la liquidez. Y eso es lo que le pido al foro, que piense en ambos problemas, que piense un poquito más allá de la política fiscal, para que piense en términos sociales, en términos de estructura social. Entonces, ¿qué idea ellos llevan como desenlace de todo lo que han hecho como práctica de modelo político? Modelo económico, perdón. Bueno, primero, Gonzalo, mire, una de las costumbres que generalmente tienen la gente que se llama de avanzada, la gente que se llama de izquierda, es buscar etiquetar a alguien, ¿no? Y etiquetar esto de neoliberal, 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 neoliberal. Ahí está la propuesta que es pública, ¿no? Y yo le propongo aquí a mi amigo Pablo Dávalos que me demuestre que esta propuesta que está hecha aquí, ¿cuáles son las coincidencias que tiene con el famoso consenso de Washington? Lo que nosotros estamos proponiendo son buenas políticas. Hoy, ¿qué es lo que decimos o qué es lo que dice el foro heterodoxo? Nuestro problema es liquidez. Y sueñan con la moneda propia. ¿Por qué sueñan con la moneda propia? Porque a estas alturas, ¿qué es lo que hubieran hecho? Ordenarle al Banco Central, que hoy es una dependencia de la Presidencia de la Universidad República, que comience a imprimir, pues, como loco. Y ya vivimos en el año 99 lo que sucede cuando se imprime como loco, pues. Son estos señores heterodoxos los que han tomado decisiones como meterle la mano al Banco Central y llevárseles 9 mil millones de dólares al Banco Central, que no es plata de ellos, en la desesperación por solucionar estos problemas de liquidez. ¿De qué manera le han sustraído esos 9 mil millones de dólares? Dejar que el gasto se vaya. ¿De qué manera le han sustraído esos 9 mil millones de dólares? Sistemáticamente. ¿Cómo es eso? Primero, el famoso bono 98-17, conocido como bono AGD, que el Banco Central le dio el dinero a la AGD para que se hagan los primeros pagos del seguro que tenía la AGD. ¿Qué hicieron a través de una ley los heterodoxos? Decir que vale cero. Un bono de 1.200 millones de dólares que tenía el Banco Central. Y ese bono debía haber sido pagado por los banqueros que cerraron. Y el decir que vale cero, ¿qué hicieron? Condonarle 1.200 millones de dólares a los banqueros. Eso es de heterodoxos. Después, el Fondo Monetario Internacional ayuda a todos los países y entrega derechos de giro al Ecuador por alrededor de 400 millones de dólares que los debería tener el Banco Central del Ecuador para sostener la dolarización, que es lo que tanto le preocupa a Pablo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se lo llevaron como utilidades. Utilidades no realizadas en oro. Se lo llevaron. Y han cogido 9.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, perdón, de depósitos, 9.000, 9.000 millones de dólares de depósitos que no son del Banco Central del Ecuador, son de la banca, son de los gobiernos autónomos. Ellos han cogido eso de allí. Perdóname, pero Pablo tiene varias confusiones aquí. Y eso para solucionar liquidez, ¿no? La primera confusión es el hecho de que el foro heterodoxo quiere salir de la dolarización y eso es absolutamente falso. El foro heterodoxo lo que quiere es fortalecer la liquidez de la economía. Y por eso hemos propuesto varias medidas de fortalecimiento a la dolarización. Que usted conozca, perdóname, una pregunta intermedia. Sí, la segunda confusión. El foro le ha insinuado, usemos la palabra tan social. No es insinuado, lo dijimos al presidente. Insinuado al señor presidente Moreno la posibilidad de abandonar el foro. No, 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 para nada. Porque acabo de decir el ciclo político de la economía con la heterodoxia. Cuando Correa estuvo en el gobierno no fue heterodoxo, fue populista. Y las medidas de Correa fueron populistas, no fueron heterodoxas. Entonces está confundiendo una corriente teórica. ¿Cuál es la diferencia, perdóname? La diferencia está en que cuando usted es heterodoxo, soluciona los problemas, pues, no utiliza la política fiscal en función de su imagen política. Si tiene que hacer política agraria, hace política agraria, pues. Pero claro, para el presidente Correa en ese entonces, la política agraria no daba votos, ¿no? Pero qué difícil encontrar las diferencias. Sí, le veo muy difícil, ¿no? Porque claro, hay confusión. Incluso, fíjese, el foro neoliberal confunde las cosas. Piensa que neoliberalismo es una etiqueta. Neoliberalismo es una posición epistemológica, teórica. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué significa? Significa una fundamentación, una ideología política que fue creada por Hayek en la sociedad, cuando reunió la sociedad del monte peregrino en 1949 a varios liberales de ese entonces. O sea, no hay que renegar de eso. Forma parte de lo que la humanidad ha creado. Es una ideología, este momento, la ideología del neoliberalismo, ¿no? No es una etiqueta. Forma parte del debate teórico-político, ¿no? Igual que de heterodoxia, ¿no? ¿Y qué modelo se ha venido usando en estos últimos 11 años? El país, el país hasta antes de Correa, Gonzalo, tenía un modelo neoliberal. Ya. ¿No? A partir de Correa pasamos a un modelo populista, un modelo que utilizaba los recursos públicos. Pero yo no he oído en la escuela económica un modelo populista. Hay el modelo populista. Es un modelo... Pero en política, no en política económica. También en política económica. Se llama ciclo-política de la economía. Consiste en utilizar recursos públicos para fortalecer al gobierno, fortalecer el aparato del gobierno, el partido de gobierno, la imagen del gobierno, ¿no? De una forma en la cual el horizonte es la inmediatez. No se resuelven problemas de largo plazo, sino que se resuelven problemas inmediatos. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una comunidad, y la comunidad cree que una cancha de fútbol es más importante, qué sé yo, que un canal de riego, hace la cancha de fútbol porque tiene que ganar la elección y no el canal de riego, por ejemplo. Y los chicos que están manejando este momento el instituto, el ex instituto emisor, es decir, el Banco Central, los académicos de izquierda, ¿por qué le dejaron al presidente Correa que ejercite una tarea de esa naturaleza tan perjudicial para el Ecuador de estos días? Patricio Rivera, cuando yo le conocí a Patricio Rivera en el año 2005, Patricio ¿Cómo era él? Había trabajado con Mauricio Pozo. Patricio Rivera había, claro, trabajado con Mauricio Pozo y trabajado con el Fondo Monetario. Con Jorge Gallardo también, yo recuerdo. Con Mauricio Pozo, claro. Porque pasaban los papeles en el estudiante. Y de pronto veo a Patricio Rivera con una política de expansión de gasto, con una política. Es decir, se llama oportunismo. Es decir, yo creo una cosa, pero claro, cuando tengo que ser ministro, alguna cosa importante, entonces me cambio de ideología, ¿no? Eso pasó, eso se llama populismo. Esos son los que están... Hoy por la primera pregunta, tema del Consejo de Participación Ciudadana. Sin duda, Gonzalo, sin duda, el nuevo Consejo tiene un nivel muy alto en relación al anterior Consejo. Con, yo diría, hoy por hoy, los mejores hombres y mujeres que pueden estar ahí representados. Sin duda. Y donde curiosamente, fíjese usted, el proponente de la primera terna del doctor Julio César Trujillo fue nada más ni nada menos que el doctor Luis Fernando Torres, de la bancada del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros no estamos hoy en una posición radical ni sectaria. Nosotros estamos a favor de los mejores hombres y mujeres. Estamos a favor del Ecuador. Estamos a favor de la transparencia. Qué mejor hombre que el doctor Trujillo para presidir el Consejo de Participación Ciudadana. Pero es una decisión que tienen que tomar los miembros del día de hoy. Aquí está el doctor Macas, que van a elegir a su presidente. Un hombre de lucha, de trayectoria. Conozco al doctor Trujillo. Lo conozco muy bien. Fue mi compañero en la constituyente del 97. Claro. En la misma comisión económica que yo fui presidente. Trabajamos hombro a hombro con el doctor Trujillo. Un hombre claro. Y fatigable. Un hombre de hoja limpia. Sí. Un hombre que quién le puede señalar. Nadie. Así es que si ha venido eso, que tampoco conozco de dónde ha venido. Que es una barbaridad. Nosotros los ciudadanos tenemos que darle. Primero, rechazar. Y segundo, dar a este nuevo consejo todo el apoyo. Porque sobre sus hombros está el futuro del país. Está la reinstitucionalidad de la república. Está buscar la independencia de los poderes. Está buscar eso que no hemos tenido en 10 años. El control, pues. El control de la cosa pública. Aquí no ha habido ningún control de la cosa pública. Aquí ha habido un festín, ¿no? De la peor categoría. Donde la corrupción ha llegado a niveles tales. Que hoy justamente tenemos la segunda comparecencia de la Asamblea Nacional. El análisis del cambio del orden del día para la comparecencia del fiscal general de la Nación y del presidente de la Asamblea Nacional. Cuando hemos escuchado estos audios vergonzosos. Vergonzosos para la república. Yo quiero aquí hacer hincapié que en otros países, cuando hubieron problemas de esta naturaleza. Ahora, recientemente, el vicepresidente del Uruguay, por el uso de una tarjeta corporativa del gobierno, ¿no? En gastar algo así como 3 mil dólares. Porque no es que gastó 30 mil ni 300 mil. Y menos miles de millones. Miles de millones como se ha gastado aquí en el Ecuador que se han llevado, ¿no? Pero el hombre sintió tal vergüenza que renunció a su cargo y pidió disculpas a su nación. Esa es la ética. Esa es la moral. ¿No es cierto? Yo no voy a dar aquí lecciones ni de ética ni de moral a nadie, ¿no? Pero este ejemplo que ha ocurrido en otros países, ojalá pudiera también ocurrir en el Ecuador. Pero lo primero. El debido proceso. Lo segundo. La verdad. Y lo tercero. Está en nuestras manos, de la Asamblea Nacional. Porque ese es un derecho que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Pedir. Pedir la cesación. La cesación del presidente de la Asamblea Nacional. Y el juicio político. ¿O le va a exigir a través de un juicio político? El juicio político corresponde al fiscal general de la nación. Eso es lo que corresponde después de la comparecencia. Pueblo ecuatoriano, la propuesta, que desde mi experiencia lo he venido trabajando y sintiendo sobre todo, no creo que los temas deberían quedar nada más dentro de cuatro paredes, o solamente en la discusión y en el debate con todo respeto del Consejo Transitorio. Yo decía, hay que ciudadanizar los temas. La ciudadanía tiene que debatir, tiene que discutir estos temas fundamentales. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, de aquí en adelante, tiene necesariamente que destapar esta cosa que está ahí cubierta. Que la ciudadanía conozca, que la ciudadanía discuta, que la ciudadanía apoye este cambio que no va a poder hacer el Consejo de Transición, si es que la ciudadanía no está como está en este momento, permanentemente a la expectativa, y sobre todo entregando su contingente para el cambio. Entonces, pienso que necesariamente, necesariamente, la normativa interna, que va a ser la herramienta con la que va a trabajar el Consejo, tiene que ser modificada, perfeccionada. No vamos a trabajar con herramientas que trabajó el pasado. ¿Qué quiere decir con aquello? ¿Usted es partidario de una reorganización de los organismos de control, por ejemplo? Tío, por supuesto. ¿Para eso estamos? ¿De cuáles? Para eso estamos. Está en acefalía, por ejemplo, la Contraloría General del Estado. ¿Cómo es posible que la autoridad principal esté prófugo de la justicia? Ese ya es del colmo, de los colmos, ¿no? Que siendo una autoridad que tenía que controlar, que tenía que vigilar el bien público, que no es el bien de una cosa abstracta del Estado, es de los ecuatorianos y ecuatorianas, pues, ¿no? Está prófugo de la justicia. Entonces, yo creo que hay que... ¿Y la subrogación no le parece a usted competente, digamos? Yo pienso que hay que estudiar, hay que evaluar a las instituciones, a los organismos de control, a todos. Ya. No pienso que hay que actuar. Pero hay entidades que no ameritan, no ameritan para nada el estudio. Porque, diga usted, la Asamblea Nacional o la Fiscalía, con lo que acaban de hacer, pues, han hecho un apalancamiento impresionante como para que les dejemos en sus respectivos terruños, ¿no? Pero con un grito fuera, fuera a todos. Pero este fuera a todos nos ha llevado, doctor Macas, a veces a episodios de desorganización, caos y anarquía donde se han aprovechado los vivísimos de la época y eso no queremos que se repita. La ciudadanía es frustrada por esos acontecimientos que ya son parte de la historia, incluso. Y hechos repetitivos. No sé qué opina usted. Sí, yo creo que no venimos, el consejo cuyo antecedente es una consulta popular, una consulta al pueblo ecuatoriano que se convierte en un mandato. Y es precisamente el espacio del consejo transitorio. No venimos a sembrar el caos. Y yo creo que hay que actuar. Se corre ese riesgo, ¿no? Hay que actuar con prudencia. Con análisis. Hay que actuar con serenidad, pero con mano dura. Aquí no podemos permitir esta situación que está ocurriendo en el país a la mira de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y por eso digo, yo creo que es necesario que la gente conozca, que la gente sepa, que la gente discuta. Pero necesariamente, yo decía al inicio, me refería a la reglamentación, a las reglas que el consejo debe aplicar, que tiene que ser transparente. El reglamento que usó, que sirvió para trabajar el consejo anterior, no lo vamos a usar. A lo mejor sirva, pero para corregir. Entonces, yo digo, organizar el consejo de tal manera de que haya una real participación de la ciudadanía. Que haya una verdadera veduría. Porque, por eso decía yo, hay que destapar esto. No podemos de ninguna manera permitir estos hechos por debajo de la mesa. El entendimiento entre dos o tres personas. Entonces, que todo esté sobre la mesa. Que todo sea transparente. En este discurso, en este pensamiento, coinciden todos, de lo que tengo entendido. Así es. Ok. Incluido el coronel Luis Hernández y la dama Manavita también. De lo que hemos tenido. ¿Tienes una idea suya, César? Mire, me alegra que se hayan reunido ya, a priori, de iniciar su trabajo efectivo el día de hoy. Porque, de producto de estas conversaciones, el consejo va a empezar a actuar. Como dice el doctor Macas, aquí no hay tiempo que perder. Ah, sí. Que hay que actuar con firmeza, con decisión, con transparencia. El pueblo ecuatoriano les ha dado un espaldarazo. El pueblo ecuatoriano está esperando que saquen una aspiradora y limpien todo. Hay que barrer bien la casa. La casa tiene que quedar limpia. Usted tiene que inaugurar una nueva democracia de transparencia, de responsabilidad. ¿No? No podemos seguir viviendo de estos acuerdos debajo de la mesa. De estos vergonzosos audios, ¿no? Que ensucian la imagen internacional del país que la tenemos que rescatar. Pero los socios cristianos también eran buenos para este tipo de tratativas. Lo malo del pasado, lo malo del pasado, nos tiene que avergonzar a todos. Y eso es lo que no se puede recibir, repetir en el Ecuador, ¿no?